Tu y yo nos mezclaremos juntos al final, al final de todo Tu y yo nos mezclaremos juntos Yo gritaré mis sentimientos a este mundo Y prepararé una respuesta para evitarlo Por eso, 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 eso Por eso he detenido del tiempo Creo que no puedo contraer Que solo por eso que viviré Lo diré, lloraré Si me sigo arrasbrando 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 El pasado interactuará con el futuro raro El raro futuro está junto con el pasado Ahora voy a hacer mi voz cobarde Para decirte que con mucha presión de miedo Estoy ocultando algo Esto es todo, es todo, es todo Y es que yo en amor El raro me dijo Sé que no puedo contraer Y es todo, es todo, es todo Me sigo arrasbrando Y no puedo contraer Seguimos corriendo Seguimos luchando, seguimos luchando Estamos vivos, además Por eso fue cuando yo llegue a mi mundo Y no puedo con el beso Casi que me di cuenta Que alguien me amaba Me sigo atacando, me sigo atacando Me sigo atacando, me sigo atacando Estoy viviendo Por eso, por eso, por eso